¡Vamos! ¡Vamos! Yo te amo, yo te amo, mi Dios Porque es lo que más quiero Te necesito cada día más Cada celular de mi ser Te anhelo, mi Señor Porque eres el sustento Que necesito para vivir Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame Más función quiere mi ser Del Espíritu Santo, llégame Y en el Espíritu te adoraré Con danza te alabaré Del Espíritu te adoraré Con danza te alabaré ¡Vamos! 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 Con toda mi alma Con mi amado Jesús Mi Dios Te estoy adorando Te estoy adorando Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te amo mi Dios Con todo mi corazón Nada en esta vida Ni la muerte Me apartarán De tu gran amor Con todo mi corazón Te amo mi corazón Te amo mi corazón Te amo mi Dios Nada en esta vida Ni la muerte Me apartarán De tu gran amor Yo no tengo miedo A nada Porque contigo estoy Con tus brazos Llenos de amor Te proteges Cada día Señor Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo A nada Porque contigo estoy Con tus brazos Llenos de amor Me proteges Cada día Señor Señor Jesús, tú eres mi rey, mi amado en quien me deleito. Jesús, tú eres mi rey, mi amado en quien me deleito. En tu presencia me gozo hoy, tu gran amor me hace feliz. Tus delicias son para mí, mi adoración es para ti. Tus delicias son para mí, mi adoración es para ti. Contigo yo soy feliz, mi ser se alegra en ti. Contigo yo soy feliz, mi ser se alegra en ti. Mi bendito Dios eres tan bueno, que me amaste siempre. Sin condición, sin importarte como era yo, me llenaste con tu amor. Mi bendito Dios eres tan bueno, que me amaste siempre. Sin condición, sin importarte como era yo, me llenaste con tu amor. Yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi vida. Te alabaré, te adoraré, donde quiera que yo esté. Yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi mente, yo te amo con toda mi vida. Te alabaré, te adoraré, donde quiera que yo esté. Te alabaré, donde quiera que yo esté. Yo soy feliz, pero muy feliz, porque vivo con mi Dios. Yo soy feliz, pero muy feliz, porque vivo con mi Dios. A su lado nada me falta, lo que necesito siempre me da. A su lado nada me falta, lo que necesito siempre me da. Yo soy feliz, pero muy feliz, porque vivo con mi Dios. Yo soy feliz, pero muy feliz, porque vivo con mi Dios. A su lado nada me falta, lo que necesito siempre me da. A su lado nada me falta, lo que necesito siempre me da. A su lado nada me falta, lo que necesito siempre me da. A su lado nada me falta, lo que necesito siempre me da. Si estás buscando adoradores, aquí me tienes a mí, mi Dios. Si estás buscando adoradores, aquí me tienes a mí, mi Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi Dios. Que bueno es alabarte, mi Señor. Bueno es alabarte, mi Señor. Y adorarte solo a ti, Altísimo. Bueno es alabarte, mi Señor. Bueno es alabarte, mi Señor. Y adorarte solo a ti, Altísimo. Bueno es alabarte, mi Señor. Bueno es alabarte, mi Dios. Bueno es alabarte y te,. Bueno es alabarte... Que en pline y teite. Que eng resistance sea bendita sea bendita sea bendita sea bendita sea bendita sea benditabareza y aunque soeas de aspiro que te hasmere más tendратa y ser amarre три. Bueno es alabarte, mi Señor. Él inicia elando por las novie, tus misericordias, tu misericordias, en cada noche tu fidelidad. ¿Qué tal sabes? Me has alegrado con tus obras Me llenas de fuerzas como de búfalos Me has alegrado con tus obras Me llenas de fuerzas como de búfalo Con aceite fresco me has ungido Me deleito en tu presencia Con aceite fresco me has ungido Me deleito en tu presencia Este es un día de fiesta Lo festejamos con nuestro Dios Con todos los hermanos Disfrutamos el amor de Dios Este es un día de fiesta Lo festejamos con nuestro Dios Con todos los hermanos Disfrutamos el amor de Dios Caminando unidos bajo una nueva y fresca unción Toda la tierra será llena de la gloria de Dios Caminando unidos bajo una nueva y fresca unción Toda la tierra será llena de la gloria de Dios Nos gozamos, nos alegramos Locos de amor por Dios Y danzamos y adoramos al amado Padre Dios Nos gozamos, nos alegramos Locos de amor por Dios Y danzamos y adoramos al amado Padre Dios Y danzamos y adoramos al amado Padre Dios Y danzamos y adoramos al amado Padre Dios Jesucristo me ha hecho más que vencedor La victoria de Dios La victoria el ha dado Con su amor el ha llenado Jesucristo me ha hecho más que vencedor Gozo y alegría me da el Señor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor por mí, Dios mío, es infinito Y el estar contigo es lo más exquisito Eres tan bueno, mi Dios eterno Cuántas veces sin razón, cuando estaba yo sufriendo Me cobijaste con amor, me perdonaste, me levantaste Y por eso y por eso y por muchas razones, yo te amo más Y bendigo el momento en que te conocí Por eso yo declaro que gracias a tu amor, por los siglos de los siglos, yo seré tu adorador Me gusta alabarte todos los días, Señor Jesús Cada mañana al despertar, me gusta alabarte todos los días, Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre, porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi seguridad, porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Me gusta alabarte todos los días, Señor Jesús Cada mañana al despertar, me gusta alabarte todos los días, Señor Jesús Cada mañana al despertar, pronunciar tu nombre, porque eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Porque eres mi seguridad, eres mi seguridad, eres mi seguridad, eres mi gran amor, el motivo de mi existir Padre mío Padre mío Te doy yo, te doy gracias, yo te doy gracias, por tu Hijo, Jesucristo, Él está en ti, y Él está en mí, y con tu Espíritu me han mostrado, tu amor, soy muy bien Y con tu Espíritu me han mostrado, tu amor, soy muy bien Y tu nombre es admirable, consejero, es Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Eres fiel y verdadero, rey de reyes y señor de señores incomparables, Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos has dado todo tu amor, nos has llenado de poder. Las tinieblas no han de permanecer porque has vencido con poder. ¡Majestoso eres Jesús! 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 Volaremos como las águilas, conquistaremos las naciones, esperamos en ti y tenemos nuevas fuerzas. Volaremos como las águilas, conquistaremos las naciones para ti. ¡Gracias por ver el video! Padre bueno, el único Dios y supremo creador, tus hijos hoy te adoramos, mi Señor. Padre bueno, el único Dios y supremo creador, tus hijos hoy te adoramos, mi Señor. Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que puedo, puedo lo que Dios dice que puedo, soy hijo de Dios. ¡Excelente! 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 Cristo, el único rey majestuoso salvador, tu redimido te alabamos, oh Señor. Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece. Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que puedo, puedo lo que Dios dice que puedo, soy Hijo de Dios. Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo, puedo lo que Dios dice que puedo, soy Hijo de Dios. Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que puedo, puedo lo que Dios dice que puedo, soy Hijo de Dios. Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que puedo.